... Muy buenos días a todos los oyentes de Agenda al Día. Martes 6 de octubre del año 2015 en la emisión número 76. 20 días para elegir... 20 días, ¿sí, no? Sí. Para elegir, a ver, son 32 gobernadores, ¿no? Son 1.123 alcaldes, 418 diputados, 12.060 concejales, de los cuales sirven para ahí 100. Líderes que gobernarán el municipio y departamento entre el año 2016 y 2019. Pero eso es que en mi pueblo no se puede equivocar. Cuando llega el cubículo que monta la restaurería, piensen en Dios, piensen en su patria, piensen en su ciudad, en su departamento y marquen. Nadie los está viendo. No se dejen asustar. Y ya la marmaja ya la habían recogido. Entonces, menos preocupación. Cuando voten, va y recogen luego el mote, los pasteles, el arroz con pollo y todo lo que entregan los candidatos el día de las elecciones. Armando Rodríguez, Diego Duque, Luis Alfonso Bayona, que todavía está en los 60 años, toda la semana va a ser de cumpleaños, y su amigo de siempre, Julio César Peñuela Núñez. Y les dan los muy buenos días. Vamos a primer corte comercial y ya regresamos con Agenda al Día. Bueno, continuamos en Agenda al Día. Iba a volver a saludar. Es que cuando se me sienta aquí la dama de hierro, me pone nervioso. Sexo débil, entre comillas, pero no es débil. ¿Cómo? Sexo débil, pero entre comillas que no es débil. Dice que mi jefe, mi jefe no tengo una casa, no me vaya a meter usted. No, 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 no. Oiga, no sea muérgano usted conmigo. Cordial saludo en la mesa de trabajo nos llega la doctora Mila Patricia Romero, candidata a la gobernación por el famoso, bueno, yo lo tengo ahí como entre comillas, centro democrático, es candidata a la gobernación del norte. Doctora, la veo bastante delgada. Muy buenos días. Muy buenos días, Peñuela. Muy buenos días, Armando, aquí al equipo. Y a todos los oyentes de Agenda al Día. Ay, antes que se me olvide, ya por la edad de mi prensa, te mandaron saludos, doctora. ¿Quién me mandó saludos? El expresidente del Congreso, Basilio Villamizar Trujillo. Ah, bueno, que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Ah, bueno, miren, están de amiguis. Una buena respuesta. Sí, no, no, están de amiguis. Uno tampoco en la vida puede estar a toda hora peleando. Peleando, sí. Y Basilio como que recapacitó, o bueno, no sé si fue la doctora, ¿no? Pero me parece que esa consideración mañana puede terminar algo mejor. Sí. Doctora, he visto unas reuniones que hizo el hoy expresidente y senador de la República. La de la libertad, la de los patios, la de Bocana. Pero tengo una pregunta. Full en todas. ¿Qué están regalando? ¿Qué están rifando? Estamos regalando... Perdóneme la pregunta, ¿no? Sí, claro. Estamos regalando la esperanza, la esperanza de poder recuperar este país que cada día va de para atrás. Lo que estamos regalando es que la gente que no es política se sienta parte de un grupo y sienta que podemos cambiar el rumbo, que vamos a recuperar al norte de Santander. Y eso es lo único que se regala en este partido Centro Democrático, que es la esperanza del país, que es un partido que es incluyente, tan incluyente que ustedes pudieron ver que en esa tarima estuvieron los tres candidatos a la alcaldía de Cúcuta y el respaldo total para la gobernación de Mila Romero por el Centro Democrático. Yo esa no la puedo entender, doctora. Tres candidatos... No, pero hay una cosa, Julio. Yo no entiendo. Bueno, los tres candidatos llegaron, pero yo sé que hay un cuarto candidato que al programa le gusta mucho al doctor Uribe, que es Jairo Cristo. Yo sé que el programa... A mí también me gusta. No solamente... Pero ¿por qué Jairo no lo invitaron allá? Sí, sí lo invitamos. Lo que pasa es que en el momento de la logística y de la seguridad hubo algo que no... Pero claro que sí. ¿No le permitió llegar? Sí, que no le permitió llegar. ¿Y no le estaba ahí? Lo invitamos. Pero nosotros... A mí también me gusta mucho un programa de Jairo que está haciendo además una campaña seria, una campaña muy responsable y el programa de más educación. Hay que decir que donde se pare el doctor Uribe, mi hermano, mueve el cotorno político. Sí, mueve, mueve, mueve masas. Eso... A mí me gusta estar ahí, pero la verdad la seguridad no lo permite. ¿Sí? La verdad... Y eso sí, andar yo... Yo no sirvo para eso, hermano. No me creo nadie, pero tampoco. Yo voy a trabajar, casi yo voy a ir a golpear a Quínova. Y entonces a veces uno ve... Y no es culpa del presidente, ¿no? Es la seguridad. La seguridad, sí. Y el mismo nombre, Álvaro Uribe, pues todos sabemos en Colombia lo que pesa y las amenazas que tiene. Son muchas, sí. Sí, entonces pues ellos tendrán que estar así. Va a Pamplona el doctor Álvaro Uribe. Yo quiero ir a Pamplona si me tratan bien. Vamos a ir a la provincia de Pamplona. Estamos programando esa agenda. Yo creo que a más tardar el día de mañana la tendremos. Y seguimos. ¿Por qué? Porque es que la frontera no da espera, Pañuela. Y necesitamos ya una gerente. Esa gerente es Mila Romero para sacar adelante esta zona de frontera. Es la mejor opción. Por eso el presidente Álvaro Uribe sigue respaldando mi nombre, sigue acompañándome. Y bueno, seguimos creciendo. Ya crecimos bastante. Ya estamos... El volumen... Ya estamos de segundos. Y bueno, nos falta un poquito. Pero en estos días lo vamos a lograr con el favor de Dios y la ayuda de todos los Norte Santanderianos que se cansaron de los politicaros de siempre, que se cansaron de ver que las cosas no están bien, que no tienen ni vergüenza para venir a poner la cara y pedir votos cuando las cosas no las han hecho bien. Doctora, yo conocí de un porcentaje 2.02%. ¿Usted cree en las encuestas? En la del 25 la vamos a creer. Y le digo algo, las encuestas de las elecciones pasadas no hubo una que diera como ganador, como fue. Ni los candidatos al Senado que entraron por la lista del Centro Democrático le decían al presidente Uribe cuando lo entrevistaban Bueno, usted va a sacar 8 senadores. Y me daba risa porque él siempre les decía, no hombre, muchos, muchos, esos 8 son muchos. Les contestaba así en todas las entrevistas. Luego con el tema de la primera vuelta del doctor Oscar Iván. Y aquí tampoco nos creyeron. Y fíjense los resultados Norte de Santander. Ganamos en 24 de los 40 municipios. Cuando iniciamos esta campaña, iniciamos con un porcentaje del 6%, Peñuela. Y con todo el trabajo que hemos hecho, ya vamos de segundos, lo tenemos confirmado. No nos gusta hacerlo público porque muchas veces eso empieza también a confundir a la gente. Pero vamos, el 26 de octubre usted estará hablando con la gobernadora del Norte de Santander. Y va a ser una de las mejores gobernadoras que ha tenido este departamento. Porque mi compromiso es con la gente, con la comunidad. Yo quiero, amo esta tierra. Estoy preparada. Tengo la experiencia. Y lo mejor de todo, ejecuto los recursos de manera honrada y transparente. Me dice que el 26 ya hablaríamos. Pero quién sabe si a partir del 1 de enero me abren la puerta del despacho. O sea, aquí todo el mundo dice lo mismo. Llega uno allá y luego nadie lo saluda. Nadie lo saluda. Nadie conoce. ¿Yo? ¿Cuándo? Yo que mire, policiano. A nombre de Agenda Día Punto Nero. Sí, la oído, la oído y se lo agradezco. Lo puedo decir con toda la... Oye, aquí te merece que publicidad política... ¿Cómo es que dice? No, no dice pagada porque es gratis. Me la está regalando Peñuela. Me gusta que lo diga que es gratis, ¿no? Y lo digo gratis y lo voy a decir por qué, Peñuela. Y esa es una de las cosas que la gente más se ha unido a mi campaña y más me ha ayudado a seguir creciendo y dando a conocer el nombre de Mila Romero. Porque usted puede ver que de las vallas publicitarias de todos los candidatos que gastan tanto dinero, pero eso cuesta mucho dinero. La que menos tiene vallas es Mila Romero. ¿Cuántas vallas tiene, doctor? Muy poquitas, muy poquitas. No, no, es muy un número. A ver, ¿cuál es poquita? ¿Como cinco? ¿Sí? Sí. Y resulta que... A la una valla, ¿cuánto vale, doctora? Cuatro millones mensuales. No, papá, más hondito, como diez millones de pesos. Ah, no, pero no, o sea, lo que hay que pagar a la alcaldía son cuatro millones mensuales. ¿A la alcaldía cuatro millones? Sí, claro. Yo no tengo vallas, le voy a decir por qué. Porque es que yo no quiero llegar con una gobernación empeñada, Peñuela. Yo no quiero que cuando yo sea la gobernadora, la Secretaría de Salud ya tenga un nombre de un politiquero o de un inversionista. Que la Secretaría de Vías esté igual, que la Secretaría de Tránsito esté igual. Lo vemos en algunas campañas que ya han empeñado hasta dos veces la misma secretaría. Y eso es lo que yo no quiero. Yo no quiero llegar con una gobernación empeñada. Quiero llegar con mis manos limpias y quiero llegar a gobernar con el pueblo. Por eso el apoyo de esta candidatura es las bases, son las bases del uribismo y los amigos que han creído en Mila Romero y que cada día somos más. Empezamos con un grupo grande, pero ya hemos crecido, ya estamos más grandes y vamos a lograr la gobernación del norte de Santander este 25 de octubre con la bendición de Dios. Doctora, a la gobernación, ¿qué partido, qué grupo político, aparte del Centro Democrático, la están acompañando? Se han adherido. Uno oye a todos los candidatos. Ayer oí a la doctora Judía hablar del ASI. Del AIS. No, el ASI, el ASI, el ASI que le había llegado a ellos. ¿Con quién está la doctora Mila Romero, aparte del Centro Democrático? Bueno, con los independientes. Nosotros estamos con el 80% de la población que no es política. El 20% solamente depende de un contrato político o depende de un partido político. Y el otro 80% no depende. Son los independientes, los que nos cansamos, los que dijimos ya no más a los politiqueros, no más a las mentiras, a las promesas, al regalo de las casas gratis, del agua, de la luz, de los mercados. Y ese es el mayor porcentaje, es el 80% de la población. Lo demostramos, tal cual lo hicimos en las elecciones pasadas. Sin un concejal, sin un alcalde, sin un diputado y fuimos mayoritarios en las, digamos lo que en las tres. Porque usted supo que en la última hubo fue un fraude. Pero fuimos mayoritarios en todas las campañas que se han realizado. Los independientes somos más, los honrados somos más, los buenos somos más. Mire, Julio, es que en Los Patios, cuando hubo la reunión, estaba en la tarima Julio Galvis, pero Julio Galvis no es el candidato del partido, ¿verdad? Sí, pero nosotros hicimos una alianza con el candidato Julio Galvis en el municipio de Los Patios. Nuestros candidatos al consejo, todos apoyan a Julio Galvis y Mila Romero, y el mismo presidente y fundador del partido, le ha dado el apoyo a Julio Galvis en el municipio de Los Patios. Doctora, la asamblea del Centro Democrático, yo hablo del Centro Democrático y cuando hablo del Centro Democrático lo siento como en dos partes, un grupo a un lado y otro a otro. La verdad, ese es como mi sentido, porque yo veo que en un lado está con el doctor Jorge Acevedo a la alcaldía, usted está por el otro lado con el doctor... ¿No está independiente, doctora? ¿A quién conjuntas? La alcaldía suya. Nosotros todavía nos mantenemos en lo que habíamos dicho desde el principio, cuando nuestro candidato nos dejó tirados, recordemos que por eso fue que quedamos en esta... ¿Esta división? No, no es división, realmente división, porque desde el principio se planteó, de los 19 candidatos al consejo, solo uno se fue con Jorge Acevedo, solo uno. El resto... Juan Capacho. Exacto, no hay más. El resto hay 10 candidatos o 12, ya se han sumado más a la candidatura de César Rojas. Hay otro que se identifica con la candidatura del padre Grajales. Hay dos que han querido permanecer en neutralidad. De los asambleístas hay unos que se identifican con Carlos Luna. Hay tres que se identifican con Carlos Luna. Tenemos otro candidato que se identifica con la candidatura de Jairo Cristo. Entonces nosotros por eso permanecemos en la neutralidad, no es que haya una división, sino que nuestro candidato nos dejó tirados y entonces pues hubo que asumir el respeto por los afectos y las amistades y la identificación con los diferentes programas que llevan los candidatos a la alcaldía. El presidente Álvaro Uribe lo dijo públicamente. Tenemos afectos a varios de los candidatos y por ahora mantenemos neutralidad hacia eso en el Cúcuta. Una sola candidatura a la gobernación, apoyo a las listas de la asamblea, apoyo a las listas del consejo y a nuestros candidatos propios que llevamos en algunos municipios a las alcaldías. O sea que hay libertad. Sí, libertad. Cuando la doctora habla de que nos dejó tirados se refiere al doctor Sergio, entrena. Sergio entrena, pero Sergio se adhirió ahí a Jorge. Entonces, ¿por qué no hay ese cariñito hacia Jorge? Así como ya lo hay como con Basilio, porque ya veo que se saludan. Porque no es eso, lo que pasa es que nosotros no queremos entrar a dividir precisamente el equipo y llegar a imponer a alguien, sino que cada cual manifestó su interés de pertenecer o de apoyar a alguno de los candidatos y se está respetando eso dentro del grupo. Doctora, a ver, ya está claro el candidato que está por el otro lado, que es Juan Capacho. ¿Cuántos, hablando de la lista de ustedes que la están acompañando, cuántos concejales aspiran a ustedes a colocar? Tres. ¿Tres concejales? ¿Cuáles pueden ser las cartas más fuertes? No, ahorita no. No, yo la entiendo, yo la entiendo a usted, no, la verdad yo la entiendo que es como un compromiso la pregunta, pero ahí, como todos sabemos, en toda la lista y en todos los partidos hay candidatos más fuertes que otros. Pero déme uno solo, pues. No, no puedo. Tampoco menos. La asamblea, ¿cuántos diputados se han colocado? ¿Usted ha mencionado a Juan Capacho para que llegara al Consejo? No quiero hablar de eso porque hay muchos que están trabajando bastante duro y no quiero dar los emocionados. ¿En esos debilidades? Sí, porque mire, ustedes porque lo conocen a él, pero yo quisiera invitarles aquí a esta mesa que me acompañaran por lo menos unos cuatro. Ah, no, porque no alcanzan a ver todos. Ay, sí, ahí alcanzan. Tráiganme una sola, a ver, tráiganme una sola. Hay mujeres muy trabajadoras como están, por ejemplo, Edi Andrade, está Susana Zambrano, está Claudia Parada, está Pilar, que es de la iglesia carismática. O sea, hay gente que ustedes en el mundo político no conocen, digámoslo así, pero que tienen unos sectores muy fuertes que están impulsándolos. Por ejemplo, a Susana Zambrano la está impulsando todo el sector de Cenabastos, es de la Junta Directiva y el Cenabastos pone. Ah, mueve, mueve gente. Ajá, está Edi, que se mueve con todas las comunidades, ella maneja grupos de asociaciones de mujeres, que también las mujeres se organizan y también ponen. Tenemos a Claudia Parada, que es una estudiante universitaria, pero que es del sector de San Luis y tiene un trabajo grande en esa ciudadela. Y está Pilar, que es de la iglesia carismática, que tiene todo el apoyo de toda la iglesia. Entonces, por ejemplo, está ese grupo de mujeres, pero de hombres, también tenemos igual un equipo que viene trabajando duro, duro, duro. Por eso le digo que, quién sabe si depende de cómo esté el resto de votaciones de otros partidos. Pero un día de estos, cuando usted me vuelva a invitar, le voy a traer por lo menos una, bueno, me dicen que no tanta, pero eso ahí se enturna. Yo voy a hacer algo, lo voy a hacer yo para no comprometerla. Simplemente ahora nos acompaña la niña de prensa. Juliana. Juliana. Entonces, le voy a pedir un favor a Juliana. Me da el nombre de las mujeres que están al Consejo por el Centro Democrático y yo voy a decir, no las conozco a ninguna. Ah, bueno. Yo voy a decir a cuál vamos a invitar. ¿Hoy es qué? Seis. Oye, martes. Martes. Oye, martes, claro. La invito para de hoy en ocho. Bueno. Para que usted vuelva acá con la niña. Con la que usted escoja. Con la que yo, no sé si es niña o muy, una cuchibar, no las conozco a ninguna. Ah, me faltó otra mujer. ¿Cuál? Ingrid. Ingrid es una niña que... Se tiene un mate de arcado, doctora. Los nombres son muy bonitos. Todos los nombres que haces son muy bonitos. Sí, pero ya lleva como seis. Ingrid es una... Ingrid se gradúa ahorita de Administradora de Empresas y ella está respaldada por el sector del calzado. Su familia ha trabajado en ese sector, tiene fábricas y está respaldada también por la zona de López, Galán, toda esa comuna. Entonces, ahí hay... Por eso le digo, ustedes no conocen el resto. Bueno, hagamos una cosa. Vamos al corte de comerciales. Juliana. Juliana. Juliana me regala, por favor, el nombre. Y ahora que cuando regresemos a la agenda al día, voy a decir, públicamente invito a esta persona. Vamos a conocer en agendaldía.net. Lo va a pedir un favor. A ver, dígame. Armando. Diga un número. Aquí estoy hasta ahora numerando, estoy numerando las cuatro candidatas, cuatro, cinco candidatas, mujeres. Sí. Mujeres. Yo soy defensor del género femenino. Ahí nos están grabando para que luego no digan que es mentira. Sí, para que luego no digan que es mentira. Mira, entonces estoy numerando acá las cinco candidatas y voy a comprometer a Armando, mire. No le va a decir el número. Usted me da el nombre, pero no me da cómo están marcadas con el número. Nada, nada. Eddie Andrade es candidato al Centro Democrático del Consejo de la Ciudad de Cúcuta. Susana Zambrano. Uy, cuando nomblé Zambrano hay un concejal de manos, no ha hecho ni por su barrio. Susana Zambrano. ¿A un vecino suyo? ¿Y usted por qué sabe? No, de pronto. No pavimentó, me he dicho, no pavimentó ni la calle. Ni el frente de la casa de él. Pilar Díaz es otra candidata al Consejo de la Ciudad de Cúcuta. Ingrid González. Y otra dama es Claudia Parada. No, me falta una. ¿Le falta una? Me falta una y es súper pilosa del sector de CECI. Súper pilosa del sector de CECI. Estudiante de Derecho y además la representante del Consejo, la Uribita la llamamos, la representante del Consejo en la Universidad Libre de los Estudiantes. Sí, bueno, repito, repito. ¿Cuántas damas? Seis. Eso se llama un matriarcado lo que hay en el Centro Democrático. Mire, Eddie Andrade, Susana Zambrano, Pilar Díaz, Ingrid González, Claudia Parada y Daisy Serrano. Doctor, doctor, máte si usted con una de esas. Ahí, vuelvo y le repito. Eddie Zambrano. Eddie Andrade. Perdón, Eddie Andrade, Susana Zambrano, Pilar Díaz, Ingrid González, Claudia Parada y Daisy Serrano. Usted las tiene ahí marcado. Yo ya las tengo numeradas y no hablo números porque no es... Sí, de eso se trata. Bueno, entonces, a ver, de una... Bueno, me la juego con el número uno. Con el número uno. Uy, hija madre, ¿quién le marqué el número uno? Ah, ya. Eddie Andrade. Doctora, lo va a pedir un favor. El martes. El martes, usted haga presencia acá con Eddie Andrade, con una sola, con Eddie Andrade. A mí me da pena con las otras damas, soy defensor del género, pero entre más vengan, menos pueden hablar. O sea, se trata que venga una persona y exponga su trabajo, lo que piensa. Eso sí, prepárenmela. Que piense el actual consejo, ¿no? Sí. Para que traiga... No, ella habla, ella sola. Para que traiga la varilla y el bate y el balde y la escoba y los dejo en todo. No, no, porque yo cajo aquí, yo vengo aquí para que vayan a lavar. Claro, su programa, cuando llegue como concejal. Bueno, doctora, estamos exactamente a 20 y 10. A 19. 19. Sí. Pero, ¿quítalo el día de hoy? No, yo entiendo los nervios. No, yo hoy son 18. Yo entiendo los nervios de la doctora. Este, ¿está nerviosa para el 25 de octubre, doctora? Pues mire, le voy a decir la verdad. Toda mi confianza está puesta en Dios. Y él es el que quita y pone. Y cuando empezamos en este proyecto, este proyecto fue puesto a él y le dijimos, mi Dios, si ha de ser, ábrenos puertas y mándanos ángeles. Y las cosas se han venido dando como ustedes mismos lo han visto. El respaldo de la comunidad norte santandereana a este proyecto de Mila Romero, gobernadora, es muy grande. ¿Por qué? Porque ven en mi propuesta que es un norte seguro, un norte productivo. Y cuando yo llego, la gente me dice, las cosas están muy mal. Tenemos que recuperar este país. El candidato de Santos no lo queremos. Tenemos que unirnos todos nuevamente. Y yo ahí es cuando le hago un llamado, porque la gente lo torna hacia uribistas, todos los uribistas. No, Mila Romero, como el presidente Uribe, también es de amores y también hay unos que no lo quieren. Entonces, ahí les hago un llamado para que vean la capacidad de Mila, la experiencia de Mila. Yo he sido servidora pública, lo he demostrado, es que yo no estoy porque miren a ver cómo lo hago. Yo ya lo he sido, he sido servidora pública, lo he demostrado, he dado logros, he dado buenos resultados. Tengo programas como Cúcuta, punto de fábrica, para no depender más de Venezuela, para generar empleo en Cúcuta. Tengo programas de la agroindustria, los municipios, la descentralización de la educación, apuntarle al turismo por el potencial que tenemos. Y además, la gente me dice, pero ese candidato de Santos, que fue destituido para salvaguardar el patrimonio público. Porque así dice la resolución. Fue destituido para salvaguardar el patrimonio público. Y la gente está muy inconforme, yo diría que el 100% de los colombianos no quiere que haya impunidad. Y la única forma, pues, es ayudando a que las gobernaciones sean del centro democrático, que somos los candidatos de Álvaro Uribe. A la doctora, sin hablar mal de nadie, pero es que cada vez que uno da noticias acá, el gobernador actual vive estresado. ¿Por qué será? Porque está en campaña. Pero es que demasiado, en este recurso del año, cuatro o cinco veces, el gobernador en la clínica. Ah, se enfermó. Ah, sí, debe ser. Es que esto es difícil también. Yo ahí entiendo que cuando no es la ola invernal es el verano, es la sequía. Lo que yo les digo a los municipios cuando los visitamos, que el estado de las vías está en pésimo estado, están un 90% en pésimo estado, es que no van ocho años de invierno. Entonces, hay que, hay que, de verdad, querer este departamento, querer esta región y el compromiso de Mila Romero es con la gente y con esta tierra. Yo quiero que usted escuche a una de sus jefes políticos, María Fernanda Cabal. Ella es representante a la Cámara. No, no, ella es del equipo, sí, señor. ¿Es del equipo o es su jefe político? No, mi jefe es el senador y fundador del partido, el presidente Álvaro Uribe. Oiga, doctora, usted está bien, es con el dueño del partido, ¿no? Más, pero además no le interesa. No, no, no es que no me interese, en lo respeto a todos, veo que es un equipo muy bueno, un equipo muy comprometido con todo lo del país y además muy juicioso. Y así van a ser nuestros concejales y así van a ser nuestros diputados para representar bien esta región y con ese juicio trabajar por esta región. Mire, que ya habla de organización del partido. Sí, así es, eso está pasando en todo el país y ahí están los candidatos, los que todos son nuevos, no tenemos compromisos políticos y por eso ha sido más difícil por no conocer esta maquinaria y este movimiento de la política, porque los que nosotros tenemos en la lista son representantes de comerciantes, profesionales, estudiantes, representantes de las mujeres, de organizaciones y no conocen el manejo. Entonces, así es, es más difícil, pero con un compromiso grande y se va a dar estas elecciones, esperamos seguir contando con el apoyo de todos los norte santandereanos y salir avantes en este proceso. En la gobernación, cuando llega un caballero, un hombre, tiene gestora social, a su esposa, al llegar usted sería gestor social, el nombre de su esposo, ¿a qué se dedica su esposo? Si es que es casada, yo la verdad no sé, doctor. Sí, claro. Yo no lo conozco. No, yo sí he visto al esposo en acción allá en AC. Yo le pregunto, yo le pregunto. Con su tremendo carril ahí, un viejo. ¿Marmaja? Sí, sí, sí. Esa es de la marmaja. No, no, no. ¿Cómo llamás a mi esposo, doctora? Se llama Jorge Miguel Alvarado. Yo tengo ya 30 años de casada. Tengo tres hijos universitarios. ¿Hombre es todo? No, el mayor es hombre y estudia Derecho y Administración de Empresas, la segunda estudia Derecho, la Universidad Libre, destacada estudiante, ha representado la universidad, tiene un promedio sobre 4,60 y algo, la menor es estudiante de Medicina, y bueno, ahí están mis tres hijos universitarios, y por eso ya también estoy al frente de querer servirle a este departamento, porque mis hijos ya no están pequeños, y yo como mamá sé lo difícil que es trabajar y criar. Por eso tengo muchos proyectos para ayudar a las mujeres en capacitaciones, para montar microempresas en las tardes, para ocupar el tiempo libre de los niños y de los jóvenes en cosas sanas, como el deporte, como la cultura, como la música. Pero venga, pero Julio, Julio le hizo esa pregunta, ahora los gobernadores, sus esposas tienen que colaborarles. ¿Cómo es que llaman el doctor? Jorge Miguel Alvarado. Jorge, pero... Entonces, su esposo, ¿qué papel ocuparía en caso de ustedes gobernantes? No, no creo que participen, porque en todos los cargos públicos que yo he estado, nunca han participado mis familiares, ni mi esposo, ni mis hermanas, ni ninguno de ellos, y de eso pueden dar fe las personas que han estado conmigo, ni contratos, ni participan. Bueno, doctora, el martes viene usted aquí con la niña Edi Andrade, pero súmele al doctor Jorge Alvarado, queremos conocerlo y queremos a ver, bueno... Bueno, yo le invito a ver. No, ¿cómo que yo le invito a ver? No, ¿quién manda entonces? Pues la doctora. En mi casa, en mi casa manda ella, mi señora Yolima. Yo mando, pero la mano al bolsillo. ¿Quién manda en su casa, doctora? No más ahí con el cuento de equilibrio y que igualdad, no, no, no. Pues la verdad ya hace rato que como que después de tantos años ya pasó eso de quién manda aquí, ¿no? No, yo creo que usted... No, manda a la mujer. No, hay un equilibrio, ¿verdad? Bueno, doctora, comprometa así y para que la acompañe el doctor Jorge Alvarado. Bueno, yo le digo. Yo bien ocho. Entonces, la mesa va a estar, primero la dama, no, la doctora Mila, el doctor Jorge Alvarado y Edi. Entonces, nadie más, no comiencen a pedirme más invitados acá, por favor, que ya estamos comprometidos con el Centro Democrático en Marte. ¿A él le gusta la política? Es que esto no es que nos guste la política, sino es ver cómo está en este momento. Pero sí, pero sí es un apoyo. Sí, es un apoyo muy grande, es un apoyo muy grande porque, por ejemplo, cuando yo tengo que ir a los municipios y todo, él me acompaña, me ayuda en muchos otros temas, pero esto no es de que a uno le guste o no le guste la política. Por el contrario, cuando esto se fue a iniciar, este proyecto en mi casa y en todos lados, la respuesta fue, usted no tiene necesidad de esto, pero el compromiso con esta región y hay que unirnos en este momento precisamente todos los que somos independientes porque estamos a 20 días, lo decía usted, bueno, son 18, 19 días, de entregar la patria. O la recuperamos o nos vamos a un estado como el que está Venezuela y pasarán muchos años en que podamos levantarnos. Y cuando al venezolano le hicieron esta advertencia y le dijeron, mire, que nos van a llevar a una economía como la cubana, el venezolano se durmió y no creyó. En este momento nosotros lo vivimos, lo vimos, lo tenemos al lado y estamos viendo cómo está Venezuela, cómo nos quieren llevar hacia allá. Y como todo apunta hacia eso y tenemos que despertarnos y les pido que nos unamos en torno al centro democrático. Recordar quiénes somos los candidatos del presidente Álvaro Uribe, qué ha defendido este país, qué ha defendido a los colombianos. Porque lo decía ahí mismo la representante, es muy triste ver que el presidente de los colombianos va a hacer un show y ni siquiera nombra todos los abusos, los atropellos, las violaciones de los derechos humanos a los que fueron víctimas, de los que fueron víctimas los colombianos. Y que sigue pasando la persecución, porque recordamos que nada más antier murió otro colombiano ahí en Ureña. Es verdad. Pues offensión, que no se puede ocurrir porque enjoyed el tema de los colombianos que se conoce mayor y en el centro democrático. o le vamos a entregar el país a los delincuentes que además estaría dando un mal ejemplo para todos nuestros hijos y para las futuras generaciones. Uno como periodista analiza mucho, ¿no? Otros dicen que es que uno es muchísimo... Yo voy a pedir un favor, doctora, disculpen. No, suéltame la botellita. Mire, la mano, álceme la mano, mire. Tiene el rosario, ¿cierto? Me lo regalaron. Esto me lo regaló una señora en Pamplona. No, yo no estoy diciendo si lo compró, no. Los arcángeles me lo regaló Claudio Abril. ¿Luego qué viene? Me lo regaló Jacqueline Caracol. ¿Y luego qué viene? Una manilla que me lo regaló el candidato Jairo. ¿Jairo qué? Cristo. Y este rosario que me lo regaló un señor de la libertad. Entonces yo recibo todo lo... No vaya a preguntar con quién está a la alcaldía de la ciudad. ¿Qué oculta, doctor Armando? No, pero... ¿Por qué, doctor Armando? No, yo no he hecho más nada. Así como usted ayer hizo la pregunta a la otra candidata a la gobernación ayer cuando estuviera. Ah, el billete, la marmaja. Sí, doctora, ¿usted cómo financia la campaña? ¿Cómo está bien? Con recursos propios de una venta de un lote que tuvimos, pero pues ustedes mismos pueden darse cuenta que como esta campaña no paga votos, esta campaña no paga líderes, es una campaña austera, donde la mayoría de las personas son voluntarias. ¿Ustedes no han comprado televisores, ni radiolas, ni equipos para regalar? Absolutamente nada de eso. Nosotros no hacemos esas rifas. Eso es lo que precisamente estamos combatiendo. Pero si no es por lo menos un refrigerio. Eso es lo que estamos combatiendo. O tampoco lo llaman. Oiga, en la... Tampoco, tampoco. En la sede de la doctora, sí, ¿sabes quién se encarga de...? ¿De quién? Y lleva todo, todo... ¿Cuántos kilos de azúcar y de café? El esposo. Esa está pendiente. Mentira, mentira, mentira. Esa arruinadora, doctora Mira, es una penitencia, no hay agua, hermano. No, 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 sí, claro que sí. Es una penitencia. Pero usted las ve como son de multitudinarias, es el cariño de la gente, es el cariño de la gente. Y ellos saben y ellos sienten que mi entrega por esto es total, que mis sentimientos por esta tierra y por la gente son reales. Y ese es el respaldo y ahí se ve, usted lo puede ver. Usted puede ver cómo inclusive muchos líderes aportan y llegan diciendo aquí está mi carro, aquí está esto, aquí está lo otro. Lo de nosotros es un movimiento totalmente diferente a lo que se conoce en las campañas políticas tradicionales. Donde todo es billete, donde todo es pago, donde la persona no importa, donde solo importa lucrarse y así lo vemos y lo estamos viendo en los dirigentes, donde hay investigaciones hasta por enriquecimiento ilícito. Entonces eso en esta campaña no se ve. En esta campaña se ve, es el compromiso del cambio. Al mismo estilo del presidente Álvaro Uribe. Doctora, el presidente, bueno, hoy van a conocer la agenda. ¿A qué nos estará en la ciudad de Cúcuta el día lunes? No, todavía no la conocemos porque no sabemos si se empiece por Bucarabanga o por Cúcuta. Ah, no se sabe todavía así. ¿Sabe que a mí me gustaría tener al presidente en la mesa de trabajo? Uy, sería un... Sí, pero fue un... Primero, ahí sí yo se la dejo a usted, ¿no, doctora? Ah, pero me imagino toda esta cuadra una hora antes llena, llena de... Pero es que es culpa si es un personaje el expresidente. Es muy querido. Sigue con todo el respaldo, con toda la favorabilidad de los colombianos de Colombia. Lo reconoce como el mejor presidente, el gran colombiano. El paso del tráfico. En la última rueda de prensa me fue muy mal, tengo que decirlo, ¿no? Mi turno no me lo respetaron, ¿no? Sí, es cierto. Salía hasta margeñado esa rueda de prensa. Yo soy testigo de eso, casi que ni lo dejan. No me vuelvan a preguntar el turno ni la hora ni nada, porque eso para qué ellos no me respetaron el turno mío. Sí, sí, es cierto. Yo vi todos, todos querían de ellos de primero, ellos de primero. Fue verdad. ¿Y él sabe a dónde pude hablar más tranquilo con él? Hasta le dijo, cuidado con el señor, ¿no? En el Congreso, ¿no? Porque es que carga a los escoltas. Yo respeto el trabajo de ellos, pero a esos se me pasan de calidad, ¿no? Y me fueron medio a tocar y le dije, ojo con el señor. Sí, porque... Esto tengo que decirlo en el Congreso de la República. Sí, también hay que entenderlo, ellos viven muy nerviosos. No, yo lo entiendo. Pero es que ahí se separan de calidad. El arma uno, ¿cuál es? El micrófono y un cable, ni siquiera parcarlo, porque revienta el cable. Bueno, una última noticia, Julio. Hoy, en el Congreso de la República, sería nombrada Cúcuta como zona especial fronteriza. Ah, mi propuesta, ¿usted la leyó en la opinión? Sí. Ah, bueno. Yo estoy proponiendo una zona económica especial con el nombre que le quieran poner. Porque es que ese cuentico de que Puerto Libre no se pudo porque jurídicamente no se podía. Entonces, con el nombre que le quieran poner. Pero que haya una zona donde hayan excepciones tributarias, excepciones de renta, de IVA, de complementar y reducción de tarifas de energía. Sí, porque... A 10 años. ¿Va a haber un seguimiento, de ejemplo, de lo que se pactó con esto que subió en Venezuela? De que no sea hasta diciembre, sino que... A 10 años, porque es que si no, ninguna empresa le va a ser atractivo venir a instalarse aquí para generar empleo. Entonces, eso es lo que requerimos en la frontera. Doctora, discúlpeme, ya nos están haciendo señas allí. Yo siempre he partido, voy a despedir el programa, yo siempre he partido de que si no hay seguridad, es difícil que haya inversión. O sea, yo la verdad, yo lo parto de ahí. Porque es que usted no puede venir a invertir cuando usted esté asustado, cuando usted, hermano, comiencen a llamarlo y a boletearlo y a escribirle. No hay inversión y no hay empleo. No hay nada. O sea, ahí entonces, yo creo que hay que asegurar primero acá la seguridad en nuestro departamento y en nuestra ciudad de Cúcuta y seguridad es toda. Por eso, la única opción que hay ahorita para sacar este departamento adelante es la ingeniera Mila Romero a la gobernación por el Centro Democrático. Entonces, doctora, por favor, como es habitual acá, el invitado despide el programa. Despide y lo para mañana. Armando Rodríguez nos acompañó. Diego Duque, el joven que nos lleva en la cámara, que próximamente nos casa. Luis Alfonso Bayón, el pequeño y grande de la consola, que nos permite llegar a su casa. Y su amigo de siempre, Julio César Peñalón, hoy con la invitada especial, la doctora Mila Romero. Despida, doctora. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos, a los oyentes por haberme permitido llegar hoy a sus hogares y la verdad, invitarlos para que mañana otra vez a las 8, estar aquí muy atentos en el Agenda al Día. Bueno, muy amable. Mañana, 8.00 de la mañana, Agenda al Día. Agenda al Día.